Hola, ¿cómo están? Yo soy Paquete Torres, amigos fanáticos del boxeo. Vean nada más con quién me encuentro. Sí, Isaac, el Pitbull Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy contento y bueno, encantado de recibirlos ahora. ¿Nervioso por las preguntas? No, vamos a ver qué tipo de preguntas hay ahora. A ver, vas a ir agarrando una y ya. Si quieres, la leo o la lees. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que no toleras de los demás? ¿Qué es lo que no tolero de los demás? Que sean personas prepotentes, que quieran sentirse lo que todavía no son y bueno, que no sean reales, que ellos mismos se mientan, que sean doble cara. Perfecto, ahora vamos con otra. Va por color, ¿eh? Va por color, Pitbull. ¿Qué dice? ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Es romántico? Pues sí, yo creo que, a ver, déjame acordar, ¿qué es lo que he hecho por amor? Pues yo creo que entregar rosas a la que es mi esposa ahora y llevarle chocolates. ¡Aww! ¡Qué bonito! Sí, a ver, otro así. Ya no hay hombres así, ¿eh? Aprendanle. Por favor. A ver, la peor travesura que hiciste de chiquito. No nos puedes mentir porque aquí está el papá, ¿eh? La peor travesura que he hecho de pequeño, pues ahora sí que hay varias, pero una de tantas. Yo creo que cuando me caí de patines y me lastimé el codo y el pie. ¿Y te habían dicho que no te enseñarías a los patines? Pues por necio y pues una vez hice corto en toda la casa. ¿Y te regañaron? Sí. ¿Te enseñaron? Sí, me dieron un cinturonazo ahí. Vamos a ver esta. ¿Qué palabra te define, Isaac? ¿Qué palabra me define como guerrero y como mexicano? Son las dos fuertes que me definen. ¿Qué es lo primero que haces bajando del rin? ¿Qué es lo primero que hago bajando del rin? Pues ver a mi familia allá ahora que me acompañan, mi esposo, mis dos hijos. Pues tratarlos de meter conmigo hasta el camerino para que ellos estén conscientes de que yo bajé con bien y se despreocupen y yo también, saber que ellos están bien. Estar tranquilo de la familia a abrazarse, ¿no? Sí, totalmente. Es un hombre muy familiar, ¿no? Pues sí, somos más de casa. A ver, la que sigue. ¿Tienes algún ritual para antes de subir al rin? Pues así tal cual ritual, no. Pero sí hacemos una pequeña oración a lo que nosotros creemos que es en Dios. Y bueno, a él le encomendamos todo el trabajo que se hace durante y pues previo a la pelea. Y bueno, así como nos permite subir, que nos dé la fortaleza para poder bajar con nosotros. Eso. Somos andillas, ¿eh? Y ahora estamos conociendo un poquito más. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? Pues yo creo poder volar sería uno de los superpoderes que me gustaría tener, ¿no? Pues para poder apreciar lo que un águila puede ver a grandes alturas, o sea, pues a pequeñas, pequeñas, este, pues longitudes, pequeñas, este, mediciones y bueno, ver todo el horizonte a grande, a grande escala. ¡Muy bien! Nadie me había dicho eso, ¿eh? ¿Qué significa tu papá? Pues es un aporte fundamental dentro del equipo, es el que lleva la batuta, pero se refuerza junto con todo el equipo, con mi tío que es el manoplero en los fortalezas, el profe de Ávila que es el manoplero en rapidez, y el profe de Raúl que es el preparador físico, entonces es un aporte fundamental que junto a los cuatro se forma un gran equipo y ya complementado conmigo, entonces hemos llegado hasta donde estamos. ¿Y fuera de tu carrera, así, algo que define a una palabra? ¿Cuál será? Pues es que hay muchas, pero no podría especificar una, yo creo que felicidad, felicidad fuera del RIN, ahora sí que fuera del gimnasio somos familia, dentro del gimnasio somos trabajadores. ¿El peor oso? El peor oso... No digas que no tienes, porque todos tenemos los dos. El peor oso, que en una pelea me subí mal y casi me sacan las lágrimas, no, por no decir otra cosa. ¿Por mí? Pues la comida me hizo daño y pues luego que la pelea se hizo madura, pues ahora sí que gracias a Dios no pasó nada y aguantamos. ¿Conseguimos a ti? Sí, sí, íbamos un poquito mal gracias a la comida y bueno, aguantamos. ¿Cómo que vale comida? Fue lo que siempre como, pero yo creo que el último pedazo de la carne estaba mal cocida, le faltaba y fue lo que me hizo mucho daño. No, 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 imagínate si te quedara pasando un accidente. Sí, es verdad. ¿Tu primera novia? Uy, ya ni me acuerdo, ya no, ya no. ¡Hasta rumbo lo posible! Ya tiene tiempo. No, no, era tan noviero, pero... ¿No tuviste? No, no, también no, fui santo, pero ya tiene mucho tiempo. Ya ahorita ya, ya es otro tiempo. Oye, Isaac, ¿qué significa para ti Mike Tyson? ¿Qué significa para mí Mike Tyson? Pues una gran leyenda, un gran personaje de renombre dentro del mundo del boxeo, una figura pues muy grande y bueno, yo creo que un ícono con el que yo me identifico mucho. Y ahorita que se está hablando tanto de ti, ¿qué significa mucho contigo? ¿Qué sientes? Pues ahora sí que yo ahorita todavía vivo en un mundo donde no me la creo donde estoy, pues siento que es un, como un cuento de hadas que nada más es todo escrito, ¿no? No, o sea, yo no me la creo hasta donde estoy. Yo todavía pienso que soy como uno más, como una persona más. Y pues yo digo luego, porque a mí me piden fotos y a las demás personas no. O sea, es algo que todavía no me cae en 20, pero pues, como dicen, si Dios nos ha dado ese don, hay que hacerlo a trabajar. Eso es todo. Es por eso que te admiramos, porque eres una persona con los pies en la tierra y que vas con todo hacia arriba y sigues cerca de tu familia sin perder el piso. Muchísimas gracias por estar en tu visita. Te deseamos lo mejor en tu próxima pelea y por favor, invita a todos a que nos dé la fiesta. Claro, al contrario, muchas gracias a todos por el apoyo. Ya no tengo palabras para decir todas las muestras de apoyo, de cariño y invitarnos a que nos pueda ir a mi próxima pelea contra Giovanni Cabrera el próximo 29 de julio desde las leyes de la barra. Vamos a estar defendiendo el Campeonato Mundial Plata del CMB. Con todo, ¿eh? Gracias.